Bueno, bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, y hoy estamos en un nuevo vídeo para hablar de chocas, chocas y la Kingsley, que es que ha hecho una serie de reflexiones, a mi parecer bastante interesantes, que vamos a analizar y vamos a comentar como siempre, vamos allá. Creo que es peligroso que un formato como la Kingsley sea tan dominante porque hace que acostumbres al público de Twitch a formatos que están muy elaborados y que tienen muchísimos trabajadores detrás cuando Twitch no es eso. Eso ya no es de streamear, eso es un programa de televisión, pero en Twitch. Correcto, es decir, chocas habla un poco de los orígenes de Twitch, o sea que cualquiera, entre comillas, podía streamear y que se tendría que valer de sus cualidades personales, de la capacidad de hablar, de la capacidad de entretener, pero como es el concepto que hace él, un tío en un cubo jugando a videojuegos y charlando, y que en la Kingsley ya es otra cosa, ya es un producto mucho más elaborado, y que el peligro que tiene esa elaboración, donde ya trabajan mucha gente para un único stream, entre comillas, ¿no? El stream de la Kingsley, más luego sus derivados, con todos los presidentes, con todos, incluso ahora jugadores que están empezando a hacer stream, pues de alguna manera están copando toda la programación que hay en Twitch, y están malacostumbrando, según su opinión, también creo, o sea, un poquito también es la mía, al viewer a que o Kingsley o nada, y entonces el resto de canales están bajando. Se pide creatividad, se pide variedad, pero luego todo el mundo acaba en la Kingsley, o sea, es un poco la hipocresía que estamos viviendo en estos momentos. O sea, eso es el chiringuito mezclado con muchas cosas, creo que es bueno que haya más formatos en Twitch, y creo que nunca van a ser tan dominantes, y también pensad una cosa, Ibai solo hay uno. Claro, esa es una de las claves, la Kingsley sería tan potente, lo verían tantas personas, de no estar Ibai en ella, hacer esta reflexión, chavales, de no estar Ibai en ella sería tan potente, cierto es que tiene gente grande como Digimario, como Grefg, Juan Guarnizo, Rivers, pero evidentemente la luz y la potencia que le da tener un streamer como Ibai, no se puede comparar con otra cosa, o sea, se puede imitar la idea de crear un nuevo deporte, entre comillas, competitivo, etcétera, etcétera, pero si no tienes un perfil de streamer como Ibai detrás, puede ser incluso más original, más entretenido, más divertido, pero si no tienes un perfil detrás como el de Ibai, la gente no lo va a ver. Esa es la cruda realidad, y estoy de acuerdo con lo que dice Chocas. Por suerte o por desgracia, Ibai solo hay uno. Entonces, donde esté Ibai va a haber muchísima más audiencia, muchísima más repercusión y muchísima más de todo, porque si Ibai no estuviese en la Kingsley, la Kingsley, si desde el principio... Que eso no es culpa de Ibai, o sea, Ibai se lo ha ganado a pulso, y desde aquí le tenemos una gran admiración. O sea, Ibai ha estado picando piedra muchísimo tiempo para llegar hasta donde está ahora mismo. Y además, también con unos buenos mensajes para la chavalería, haciendo lo que le gusta y demás. Pero estamos hablando en general, estamos hablando del proyecto de la Kingsley. O sea, el otro día estaba viendo una tertulia donde estaba Sirio y otra gente del mundo del deporte que comentaban que ahora los jugadores de la Kingsley se habían metido a streamear y que había gente que tenía más de 5.000 viewers en un directo. De acuerdo, ok. Igual ahora con el tema del mercado, que al final no deja de ser el mercado futbolístico llevado al espectáculo, pues como menciona Chocas, un estilo chiringuito, un estilo estudio estadio, un estilo, yo qué sé, cualquier programa así deportivo, de entretenimiento, de salseo, de lo que sea. Y además con operaciones, entre comillas, polémicas en directo, que si te quito a este, que si te compro al otro, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Algo totalmente artificial, o sea, tan artificial como que hay un draft donde se han elegido una serie de jugadores para cada equipo y esos jugadores van a ir cambiando split tras split. O sea, que es lo que yo he hecho en falta un poco desde el principio, ¿no? Jugadores franquicia, que tú asocies tal jugador a tal equipo, no solo al presidente, porque esto no es casual, se quiere dar muchísima importancia a los presidentes dejando a los jugadores en segundo plano. Ya ha habido quejas al respecto, pero de alguna manera los jugadores se han prestado también a ellos. Evidentemente, el que empieza a hacer stream y se empieza a hacer un poco más conocido, pues lo va a rentabilizar, pero no todos lo van a rentabilizar. En cambio, los presidentes sí lo van a rentabilizar todos. Y más ahora que se viene la Quinsley, que se viene la Prinsley y un montón de derivados y que también lo quieren exportar a otros países, que cuidado con esto, lo de exportarlo a otros países. La Quinsley tiene muchísima, muchísima audiencia de Latinoamérica, sobre todo con la incursión de Juan Guarnizo y de Rivers. El día que países como México, como países como Argentina, tengan su propia Quinsley, ¿Creéis que los números de la Quinsley española van a ser tan grandes? Porque es lógico y normal que cada uno vea la Quinsley de su país. No en vano la incursión de Juan Guarnizo y de Rivers fue totalmente intencionada por eso, por abrazar a Latinoamérica. Si ahora Latinoamérica tiene sus propias Quinsley, es evidente que el público se va a diversificar y al haber muchas más opciones, van a bajar los números. Porque los argentinos verán su Quinsley en Argentina, los mexicanos verán su Quinsley en Mexicana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todos los números en general bajarán. Pero sobre un mismo producto, la Quinsley. Por lo tanto, el mercado, o sea, es decir, la audiencia de Twitch estará copada otra vez por el formato Quinsley. Y todo aquel streamer que intente crear variedad, que intente crear otro tipo de contenido, se va a ver perjudicado, salvo que seas un creador de los grandes. O sea, ahora mismo, pues Chocas y Auron, por ejemplo, se alían y crean otra cosa, sí, podrían competir contra la Quinsley, por ejemplo. Pero ya tenemos que hablar de esos niveles. O sea, el público está tan diversificado y a la vez tan centrado en lo que se puede considerar un monopolio de contenido como es la Quinsley, que esto es bastante peligroso. Porque estás, por un lado, separando a la gente, pero, por otro lado, concentrándola en un mismo contenido. No sé si me explico y me entendéis por lo que quiero ir. O sea, que ver la Quinsley está bien. Yo mismo la veo de vez en cuando, pero ya, o sea, la primera jornada si me la tragaba entera, ahora ya pues lo voy viendo a cachitos, etcétera, etcétera, por si hay algo interesante, pero ya no me resulta tan atractivo como al principio. O sea, ha habido un subidón ultra rápido y poco a poco se va bajando ese subidor, que es lógico, que es lógico. La gente decía, va a poner en riesgo el fútbol y tal. Chavales, ¿sabéis la monstruosidad que se está convirtiendo el Santiago Bernabéu? Eso sí va a revolucionar el fútbol, no la Quinsley. O sea, para que seáis conscientes, evidentemente, la Quinsley ha dado un toque de atención, va a introducir cambios que van a repercutir en el fútbol tradicional, que van a repercutir en crear más show, en hacerlo más a la americana, lo que queráis. Pero la Quinsley es un producto efímero, que durará cuatro o cinco splits, lo que tenga que durar. Pero todo lo que sube rápidamente, va a bajar rápidamente. Y si no, se centran en crear base social, como se han centrado a lo largo de muchísimos años los equipos de fútbol tradicionales, o sea, las aficiones, incluso la provincia más pequeña tiene una gran afición en torno a su equipo de fútbol, no van a conseguir nada. Y estos no tienen el factor localista con arreglo a una provincia, sino que tienen el factor localista con arreglo a un streamer. Un streamer que mañana está arriba y pasado está abajo y es súper volátil. Porque no es lo mismo el sentimiento de pertenencia a tu ciudad que el sentimiento de pertenencia a una comunidad de un streamer que en cero coma puedes emigrarte a otra comunidad. Entonces, estas reflexiones son bastante interesantes y bastante importantes que nosotros aquí las hagamos. Que hablo mucho, lo sé, pero creo que se me entiende lo que quiero decir. Que, sobre todo, apostéis, chavales, por la variedad. No es cuestión de hacer la cruz a la Quinsley, ni mucho menos. O sea, el formato de innovación que ha traído en su día hay que ponerlo muchísimo en valor. Pero que hayan descubierto la gallina de los gobos de oros y todo el mundo quiera centrarse en ese tipo de contenidos es bastante, bastante peligroso. Porque al final tendremos 50 millones de canales hablando única y exclusivamente de lo mismo. Y entonces, como dice Chocas, nos volveremos a hablar de la televisión porque en la televisión os dais cuenta la gran crisis de creatividad que tienen, que tienen que tirar siempre de segundas partes, de live action, de no sé qué, de algo que ya se ha inventado hace mucho tiempo. O sea, hace mucho tiempo que no se crea, por así decirlo, cosas nuevas en general. Obviamente siempre hay honrosas excepciones. Os estoy dando cuenta que a Twitch le puede pasar lo mismo y entonces la gente se va a marchar por naturaleza a otros lados. Cuidado con eso. La Kingsley no hubiese tenido Ibai, la Kingsley tendría la mitad de números. Factos. Factos, como se dice ahora de Chocas, comentando el tema de la Kingsley y que se está monopolizando todo el contenido en torno a la Kingsley. y a mí personalmente no me gustan los monopolios, me gusta la variedad. En su día la Kingsley formó parte de esa variedad, pero peligrosamente se está convirtiendo en un monopolio y estoy de acuerdo con lo que plantea Chocas. ¿Vosotros qué opináis? Sabéis que me gusta leeros, siempre con respeto. Dejáis vuestra opinión en la cajita de comentarios. Un buen like que siempre ayuda. Suscribiros si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.